El sexo también tiene historia y la aprendes en History Chotal by Machuca. ¿Qué pasa, profe? ¿Por qué estás mirando fotos raras? Chico, estoy mirando fotos raras porque traje imágenes de la historia. Imágenes, porque esto es el History Chotal. Traje imágenes romanas. ¡Wow! ¡Qué bueno, profe! Porque uno se lo imagina en las películas nada más. Claro, y como yo escucho mucho este programa, mientras estoy, escuché que hablaban del Día de las Trabajadoras Sexuales, que es el domingo. El domingo. Y les voy a contar una pequeña historia de qué pasaba en el Imperio Romano. ¿De dónde viene la palabra fornicar? ¿De dónde viene la palabra fornicar, profe? Yo te voy a decir dónde viene la palabra fornicar, pero que no sabés de dónde venís vos, porque no sabés de dónde venís vos. Sí, estaba con un pibe en el baño. ¿De garchar? ¿En serio? La palabra fornicar. ¡Ah! Muy bien. ¡Ah! ¡Viene un 10! Es rápido, tortonese. Porque es ignorante, pero rapidísimo. ¿Cómo lo tratarás? Fornicar viene del latín fornix. ¿Y qué es fornix? Fornica. No. Fornic, lo que se pone. Es las gavetas que usaban las prostitutas en Roma. ¿Por qué usaban gavetas en vez de usar la cajeta? Perdón. No, porque en Roma, que era como había un sexo muy libertino, muy libertino, muy... no es como ahora. La sexualidad en Roma se vivía... Hablá por tu sexo. Hablá por tu sexualidad, papá. La negra romana, ahora vas a ver por qué. Gabinetes eran, ¿no? Gabinetes. Iban tanto los hombres como las mujeres a gozar. ¡Qué hermoso! Eso es vida. Es más, hay gente que se hacía trabajadora sexual o prostituta por el simple gusto de serlo como hijas de emperadores. No es que había de todo, esclavas, gente por necesidad, trabajadores y también por gusto. Profesor, es verdad que en la época romana, en realidad, a las mujeres las tenía para tener descendencia, pero el sexo era entre hombres porque lo hermoso estaba en el hombre masculino, no en la mujer. Era heredado de las... De las grecias, de los grecios. De los grecios. De los grillos. Heredado de los grecios. Pero, ¿qué pasaba? Tratemos el tema de la homosexualidad también y después vamos a ir. La homosexualidad, entre los hombres, estaba mal vista, era por placer. En este sentido, te digo. ¿Y por qué podría ser para tener un nene? No, para enseñar... Haceme el culo que no me digas te amo. No, no me digas te amo. Sin cariño. Para castigar a un esclavo, para enseñar la autoridad. Para enseñar la autoridad. A pijazos en ese sentido. Y el activo... ¿Vos te estás enseñando autoridad al nene? Sí, no te importa. Qué lindo. Un relojito como se comporta. ¿Cómo te hubiese gustado vos, Humberto? Con la toga, siempre enlechada. ¿Qué necesitás tanto amor? Pum, pum, pum. Mi chao, me dijo. Y el activo era bien visto. El pasivo era una mal vista. Porque el pasivo era como el nenito que tenía que aprender. Era denigrante porque solo eran los esclavos, los prisioneros de guerra o los prostitutos. Lean las memorias de Adriano, si pueden, si tienen tiempo. Y te voy a decir... Es hermoso libro de Margarita Ursenar, creo que es. El hombre que gozaba con el sexo homosexual estaba muy mal visto por la sociedad. Porque era síntoma de debilidad ante la sociedad. Eso sí, lo practicaban. Es más, en el ejército romano, si encontraban a dos soldados teniendo relación entre ellos, era pena de muerte. No, pero no estoy gozando, no estoy gozando. ¡Eja, soldado! ¡Me estoy pasando mal y me estoy cegando! Estamos espadeando. Sí, entonces, ¿qué hacía cuando uno... Picha con picha. Cuando uno quería tener sexo homosexual, agarraba a un esclavo, o a un eunuco, o iba a un prostíbulo. Y si alguno se quería hacer el toto, que le hagan el toto, iba a un prostíbulo, pero en silencio. ¿Y cómo se llamaban esos muchachos que atendían a los varones? En sus gavetas, en sus fórnix, tenían un carterito que decía Spadis. ¡No! ¡Qué lindo! ¡Los Spadis! Y según el tamaño... Yo me iría a hacer una gaveta ahora. ¡Los Spadis Girls! ¡Qué buen grupo! ¡Qué ganas de Spadis! En los fórnix, en las gavetas, también tenían sus especialidades. Que sea, por ejemplo, ¿te la querés hacer mamar? Mamadora. En cuatro. Distintos metieres. Ando muy bien arriba. Si me ponés de punta, también cabeceo. Vengo con artefactos. Así decía cada uno. Cada gaveta. Entonces uno entraba a la gaveta de la especialidad. ¿Cómo ahora, más o menos? ¿Qué pasa? Era lo peor y era lo más deligrante y estaba muy mal visto. Como, mira, tenía razón la oyente al final. ¿Por qué? La señora de Entre Ríos. Por una cuestión de aseo personal. Muy sucia la chota también. Cuando la tenés tan sucia, no da. Venías de campaña. Venías de campaña, de no te la lavabas nunca. ¡Negro! ¿Por Dios? ¿Qué es esto? Claro. Dame una jarra con agua. Pero como estaba muy mal visto, también se practicaba. Se practicaba. A la fuerza. Siempre sin goce. Hay dibujos romanos. Imagínense. ¡Basta, desesperados! Imagínense que nosotros vamos por la ciudad y vemos monumentos de falo, escenas de sexo a nosotros nos cagó la religión, porque si no, tendríamos sexo libremente, no como los animales, porque dicen, no, la religión vino para que no fuéramos animales. No, vino a cagarnos el deseo y las ganas y el goce y pasarlo bien. Que el deseo se transforme en culpa vino para eso nada más. Porque era hermoso. Y no, vos, chicos, vamos a coger ahora, porque si salimos ahora de la radio, nos comemos algo, vamos a una parrillita, a una parrillita y después todos agarchar. Y después al baño. Y no está mal. No está nada mal. No entre nosotros. Podemos hacernos coger. Por el parrillero. Una iglesia que maduró y se desarrolló en la misma Roma. Claro. Que era el símbolo de la promiscuidad y la libertad sexual, adoptó y desarrolló y maduró una religión que lo cortó todo. Lo prohibió todo. Te cortó la chota. Porque vino a cortarte la chota. Hasta Grecia se podía y estaba bien. Y hasta los romanos también. Y los romanos también, pero justamente parecieron los romanos para decir, no, Cristo. ¿Cómo espadean con la chota? ¿Cómo espadean con la chota? ¿Cómo espadean con los todos sudorosos? Los espadis. Pero lo lindo de esto es la mirada. Y había categorías de prostitución. Estaban las prostitutas que trabajaban abajo en los bosques, en los puentes, en las gavetas. Las que tenían programas de cable. Y las de primer... ¡Calla! Ahora son programas de tele. Y las de alta sociedad, que son las que tienen programas de televisión. Este que lo hacen por placer o para que le den problema. Pero siempre no era por placer o era por plata. Era por dinero, era por necesidad, porque había mucha pobreza en ese lugar también. Entonces, la gente y los varones también se prostituían y los esclavos. Es más, criaban eunucos para hacerlos homosexuales, para que el varón que no tenía un esclavo a su disposición, por un amor laco, se haga un toto. Pero qué loco, porque yo lo que había leído era que los eunucos hacían para tranquilidad del hombre cuando se iba a la guerra, para que no se lo cogiera la mujer. También, era para cojérselo él. También. Qué viva. Son dos partes. Son dos versiones. Son dos versiones. Porque vos sabes que cuando castigaban a un esclavo, y hay escritos romanos, ustedes se meten en internet e investigan todo. Hay escritos romanos. No, ¿para qué eso te escuchamos a vos? Que estaba bien visto que el tipo ajustice a un esclavo delante de la familia. Estamos todos acá, los nines comiendo, tomando la leche, tomando todo esto. En vez de fumar una mano. Claro, me cojo un esclavo. Sí, me cojo un esclavo. Por tomar otra vez. El tinto de esclavo se la encajaron ya un montón de veces, pobre tinto. Y como el domingo es el día de la trabajadora sexual, hoy traje este pequeño tema para introducirlo y para saber hasta de dónde venía la palabra fornicar. Que de las gavetas, donde había cartelito, por ejemplo, Bárbara, especialista en amor. Carlitos, un spadis imponente. Torto, lo que vos quieras.